...público elevado y sin contraloría, reemplazo de la mano de obra venezolano, más de 92.000 al 2012, ya más de 100.000, violación de nuestra soberanía, inseguridad y defensa, pérdida de identidad nacional, incremento de la división entre venezolanos, etcétera, inestabilidad regional. Y así también como a raíz de mi denuncia, pues, me permito mostrar algunas pruebas, unas pocas pruebas de las que he presentado ante la Fiscalía Pública, al Ministerio Público, de la presencia cubana. ¿Y qué están haciendo estos cubanos? Bueno, tienen injerencia en materia que solamente le compete como yo le enseñé anteriormente. ¿Qué hacen? Bueno, aquí vemos unos militares en el Fuerte Mara recibiendo instrucción del Estado Mayor de la Región de Defensa Integral relacionada con qué? Veámoslo acá. Con información de operaciones de organización de la seguridad y defensa nacional. ¿Por qué esto tiene que competirle a una fuerza militar extranjera? Veamos una agenda. Materia de conceptualización de defensa integral. Concepto como el de escudo occidente. El escudo occidente es una operación militar que tiene de responsabilidad a la región de defensa integral. Vamos a ver por qué se detalle a una fuerza, digamos, de ocupación extranjera en nuestro país. Así vemos también, vemos acá mapas, exposiciones, conceptos que solamente deberían tener el conocimiento de nuestra edad. Esto ya es en Barquisimeto, donde hasta la presencia de la alcaldesa del municipio de Revares estuvo allí en esos momentos. Ahí vemos oficiales, unos tres oficiales, con material de trabajo, escuchando las exposiciones relacionadas con esta materia. Y después vemos acá, también de nuevo en otro lugar, en el cuartel Libertador, con la llegada del jefe del Estado Mayor del Ejército Cubano, donde oficiales generales le hacen exposiciones de igual manera. Y yo quiero hacer la salvedad ante los militares, ahí los rostros están difusos, porque quiero proteger a los militares, que se dice que no hacen, sí hacen, pero el militar no puede hablar, oye, ve, y ha suministrado parte de esta prueba. Y aquí vemos finalmente este señor, este señor es el general que prácticamente dirige desde Cuba las condiciones de estos cubanos en Venezuela. Aquí lo vemos al lado de Castro, aquí lo vemos exponiendo ante los militares venezolanos, y aquí lo vemos en una o dos oficinas. Esta imagen ha salido públicamente, pero quiero resaltarlo en estos momentos. Parte de esto es lo que he denunciado, parte de esto es lo que he llegado y he presentado a la Fiscalía Pública, y en razón de un llamado a que la población entienda que estamos bajo una fuerza de ocupación extranjera, y ante ello hacemos un llamado a este régimen, a rendirse ante la República, a rendirse ante la Constitución, a rendirse ante la democracia, y a ser el país de los venezolanos, con los venezolanos y para los venezolanos. Y de acuerdo a ello, pues lo que pueda hacer y pueda darse hacia afuera en alianza, que en ningún momento violen la integridad de nuestro territorio, de nuestra soberanía y de nuestra paz. ¿Cuáles son las consecuencias de estas pruebas que usted está presentando para nuestro país? ¿Cuáles son las consecuencias para nuestro país sobre estas pruebas que usted está presentando? Bueno, mira, aquí hay varias consecuencias. En la parte propiamente del grueso general de estos números que he mostrado, en razón de la economía, vemos acá una devaluación, cuando tenemos 1.4 millardos de dólares que son pagados. Esto es fuera del convenio petrolero, o sea, fuera de lo que en petróleo se va a Cuba. Esto es un gasto que tiene la nación aquí dentro del país. Y por otra parte, pues en la parte militar, mire, ultraje a la Fuerza Armada, el delito que se me imputa a mí, ultraje, violación de nuestra soberanía con una fuerza militar, ocupando terreno militar, desdoblamiento de la responsabilidad militar en lo civil, con la milicia, con estos cubanos, y un algo muy importante, inestabilidad, atentar contra la estabilidad de la región a las dos fuerzas militares. Trabajar de manera conjunta bajo una acción de defensa contra países que puedan servir o puedan ser parte de una agresión a Venezuela. Entonces aquí, pues, estas consecuencias y muchas otras que se pueden denominar derivado de todo esto. Asumo la responsabilidad y en nombre de mi país, me declaro, pues, propiamente, totalmente a la cabeza de cualquier información que pueda ser recabada. Y estamos aquí en Voluntad Popular para servir de base a toda información que pueda contribuir a que se aclare y se detenga toda la información necesaria para ello. Bien, entonces, esto ha sido parte de las declaraciones del general retirado, dirigente nacional de Voluntad Popular, Antonio Rivero, presentando una serie de denuncias sobre la supuesta injerencia cubana en nuestro país. ¿Esta parte de la información?